Y lo anotamos básicamente porque los equipos no pueden correr igual, no pueden hacer los mismos desplazamientos con la misma efectividad. Ahí al inicio se notaba como la pelota se quedaba un poco en el terreno de juego, no rodaba de igual manera, Eduardo. Sí, aquí el portero tenía complicaciones, creo que también es muestra de eso, y las va a tener todavía más Leonel Moreira, que no sé qué porcentaje del gol también lo tiene el estado del terreno de juego. Cuando Herodiano llegaba a cuentagotas, realmente poco, esta una de las más peligrosas del comienzo del partido. Y pocas para la harina a la altura de este primer tiempo. Sí, es un partido trabado hasta el momento, con pocas opciones claras en ambas porterías, y el fallo Garrafal que va a tener también el guardameta Moreira, porque era una pelota que ya tenía controlada, y al final de cuentas se le escabulla entre las manos, y termina en el fondo de la portería. Aquí lo vemos, el balón está entre el palo y el guardameta, la tiene controlada y se le escabulla Moreira. Sí, el asunto es cuando intenta controlarla con la mano derecha. Vamos a ver si esta toma nos permite ver aquí el disparo de Romeo Párquez. El portero intenta jalarla. A mí me parece que intenta embolsarla, ¿verdad, Hernán? No, no velo. Ahí donde la agarra, a la pierna, a manejarla con la pierna derecha, ahí inmediatamente la empuja y no tiene el control, lógicamente, que quería, y después, de forma frustrante, puede pasar hasta el fondo. Sí, por querer evitar el tiro de esquina, me parece, jala la bola y termina metiéndola, pero la respuesta de Lodiana fue rápida. Este no falla, ¿verdad? Este cuando las tiene dentro del área, normalmente son gol, Víctor Núñez, que ha tenido una actuación discreta, pero él cumple con esto, se gana el salario de esta forma, Víctor El Mambo Núñez, colocándola a un ladito del portero, fue el uno por uno. Y destacar el pase de Yendrik Ruiz, que ve a su compañero moviéndose por derecha, se apoya con la cabeza y convierte Víctor El Mambo Núñez, su segundo gol, en esta con CACAF. Sí, aquí tenemos esta salida del guardameta, el fuerte golpe, sí, 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 está como de expulsión, ¿verdad? La forma agresiva, ¿verdad? En que el salvadoreño ataca, después otra jugada para Yendrik. Yo creo que con calma el equipo florense puede ordenarse para tener el resultado que está esperando de victoria. En algún principio le acreditan este gol a Romeo Párquez, el jamaiquino que tiraba a Marco. Hay una situación complicada para el guardameta Lionel Moreira, que termina empujándola con su propia mano. Para nosotros algo, autogol veremos y más adelante alguna corrección. Pero vendría lo bueno del Herediano, que con Víctor Núñez al 32, estaba poniendo el uno por uno. Muy importante, ¿verdad? Herediano planea bien el juego en la segunda parte, no se precipita, la cancha muy pesada, lloviendo constantemente. Y un equipo del Isidro Metapán, que empieza a equivocarse, a cometer errores, Cristian Sánchez, tremenda patada sobre Yosimar, que después tiene que abandonar el partido, mejor lo protegen al jugador, se quedaba con 10, más adelante se quedarían con 9 jugadores. Antes vemos este arribo de los florences con Aguilar, el guardameta Pleites, para que Núñez pusiera el segundo al 62 por 0, ya ganaba el Herediano. Sí, exactamente, Víctor del Mambo Núñez, que se encontraba esa pelota, primero el guardameta, que tapa bien el esférico, pero el balón queda corto, y Núñez aprovecha con ese olfato goleador que tiene, y luego aparece Yendrik Ruiz, un hombre que le ha hecho muchísimo daño a este conjunto del Metapán, le marcó cuatro goles en dos partidos. Aquí se encontró esa pelota en el cobro de saque de esquina, la prendió con derecha, prácticamente a quemarropa, imposible para el portero, y ya Herediano sobre el minuto 72, ya estaba ganando un gol por tres, y le dio tranquilidad para manejar el resto del juego. Seguía perdiendo figuras, el Isidro Metapán, aquí la tarjeta roja es para Jonathan Barrios. Tremendo mandatazo, ¿verdad? Se equivocaron en el juego, esto pues hizo mucho más pesado el ataque del equipo florence, que después terminaría con una nueva conquista de Yendrik Ruiz, esto al minuto 80. Sí, cuando parecía que ya quedaría así con el 4 por 1, el centro es muy bueno, a tres dedos, ¿verdad? Le pega José Sánchez, vendría una nueva falla del sistema defensivo Herediano, ve cómo Ramos no tenía ninguna opción de llegar a la pelota, Moreira que sale de Máñez y Monterrosa que sí la toca muy bien, como tiene que ser, y termina dándole una manita de maquillaje al resultado para los Cuscatlecos, el 4 por 2 lo hizo Marvin Monterrosa. Aquí está una nueva repetición en la devolución que es hacia el guardameta que viene saliendo, ¿verdad? El guardameta no se habla con su defensa y esto también complica mucho, pero yo siento que la salida del portero muy precipitada, evidentemente. Y Cristian que no vuelve a ver, ¿verdad? Que también le da ojos cerrados, no se da cuenta que lo tiene encima Moreira, fue el 4 por 2. ¡Gracias!